Ey yo, Beckman, este junte se hizo para detonar el área Señor H, el lírico delictivo, jaja, ey, si me aferro DJ Beckman, tu sao Suelta en el dembow, siempre en la calle me aferro Mira esa mami, la quieren todos los perros Ando con el Beckman, la party yo la aterro Pégame el culo, que vas a sentir el hierro Yo no me cierro, ma, yo no me cierro Ando con el Beckman, la party yo la aterro Yo no me cierro, ma, yo no me cierro Suelta en el dembow, siempre en la calle me aferro Quemo la mota, si siente el lumbaderón Ando con una nota y la sonrisa del guasón Vamos, pásame ese blon y te paso una pastilla No sé que ya se moja, dale, saca la sombrilla Mándale en camilla cuando suene la bocina Volví pa' la calle poniendo la disciplina Te gusta la puta, te gusta la fina Cuando el negro canta se desmoja la vagina Esto es de la esquina, de la yeca fina Navegando el ghetto tomando la codeína Solo camina y siente lo que suena Adrenalina pura es lo que corre por mis venas Suelta, ten en ese lírico delictivo Como dice Don Cheta, yo contigo me motivo Siempre me la vivo en la mía, motherfucker Mira a tu novia, le gusta jalar coca Y si la toca, ella me provoca A la policía siempre la tomo de aloca Prende la troca, suene la callosa Estoy consciente de mi cara chacalosa Ando con Beckman en los parlantes Sonando duro en esta mierda como antes DJ Beckman Esto es pa' que se encienda el barrio Esto es pa' que se prenda el bloque Esto es pa' que se beban algo Esto es pa' que se den un toque Esto es pa' que se prenda el barrio Esto es pa' que se encienda el bloque Esto es pa' que se beban algo Esto es pa' que se den un toque Esto es pa' que las chicas muevan Esto es pa' que los maleantes salgan Quiero que la nena muevan el culo Y que muevan todas esas nalgas Coban el, coban el, coban el culo Coban el, coban el, coban el culo Coban el, coban el, coban el culo Coban, oban, 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 oban el culo Si me aferro Sueltan el dembow, siempre en la calle me aferro Mira esa mami, la quieren todos los perros Ando con el dembow, la party yo la aterro Pégame el culo que vas a sentir el hierro Yo no me cierro, ma, yo no me cierro Ando con el dembow, la party yo la aterro Yo no me cierro, ma, yo no me cierro Sueltan el dembow, siempre en la calle me aferro Ando con el dembow, ando con el dembow, la party yo la aterro Ando con el dembow, ando con el dembow, la party yo la aterro Y no, no me cierro